¡Aplausos! Contaron que nunca han visto agua llegar por tuberías a sus casas. La de consumo la buscan en un riachuelo cercano a la localidad y otras veces se la compran a camiones repartidores. Los Naranjos Abajo está conformada por más de 87 familias que viven de la agricultura, de la minería y de las remesas que sus parientes residentes en Estados Unidos les envían. Nos engañaron a nosotros, vinieron y pusieron mis bienes los tubos y no hicieron nada, nos engañaron. Este proyecto de agua también estaba en el plano y nos dejaron fuera y en el presupuesto también. Entonces nosotros queremos que antes de inaugurarlo que vengan por aquí las autoridades. Y mire esa pierna me da partido fácil, cargando agua con una lata aquí. De río, supongo que usted. Nosotros queremos pedirle al presidente de la república que nos prometa que el agua se va a hacer antes de que se inaugure el tanque porque de no ser así la comunidad de nosotros, que es una comunidad pasiva, va a tener que rebelarse. Además de la falta de agua potable, Los Naranjos no tiene calles asfaltadas. La queja de los agricultores radica en esta problemática ya que sus productos sufren y se deterioran cuando son transportados hacia la ciudad. Desde Moca, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos Telantillas.